Bueno, después de todo el dilema que tuvimos con Omar Monte, que si le habían dado una paliza, que si no, es todo mentira. Muy pero que muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito, hoy estamos aquí a la reacción de no puedo amar, de RV, FV y Omar Monte. Obviamente, en mi mente yo si lo pensaba, que le habían pegado una paliza, pues no, es todo parte de este maravilloso videoclip en el que el hombre saldrá reventado la cara. Ahora, pues sí, no la hemos comido todos, yo creo que tú que estás viendo esto también te comiste esa paliza, dijiste la que la acaban de meter a Omar Montes, de hecho pusiste se ha quedado alocado, yo creo que tú también lo pusiste. Así que nada, yo también me quedé bastante alocado y todo, es mentira, hoy hicieron un directo antes de arme anoche y dijeron no señores, es todo mentira, así que arriba España. Espero que como no os mola el videito, ya sabéis, dejad vuestro like, vuestra suscripción para que haya más videitos de esto, más reacciones, más contenido bonito. Y nada chavales, espero que os guste el videito, no olvidéis como no seguirme en Instagram y nos vemos en la próxima. Que no hombre, dentro vídeo. Vamos allá. Yo personalmente por lo que escuché en la intro, vale, en lo que son las previews de Instagram, no me moló, vale, o sea, no, dije no, va a ser un tema que yo escuche mucho. Luego me habéis dicho otros, escucha eso, hijo de tu pi, porque sé que a algunos decís, me ha molado muchísimo, así que vamos a ver, chavales, go. Vale, o sea, las primeras frases son súper motivacionales, vamos a llamarlas, vale, son como súper ahí anímicas, tal, no puedo tener un compromiso porque siempre fallo, tal, tú me entiendes, ¿no? Vale, son frases que tú dices, vale, pero es una intro muy rara, vale, es muy rara, de hecho no me llega a molar de todo la intro si luego me mola el tema, pero bueno, vamos a ver qué nos dan, ¿no? Ah, bueno, espérate, jaja, ah, bueno, espérate, que es que aquí ya cambia un poquito lo que es la cosa, ¿no? Aquí ya entra un poquito lo que es Moncho Chavea en el beat a hacer jugaditas, ¿qué cojones? Ah, bueno, espérate, que es que aquí ya cambia un poquito lo que es la cosa, ¿no? El tema del videoclip es espectacular, no sé a qué nivel llevan los videoclips esta gente, pero ya se están yendo de madres, ¿eh? O sea, se están yendo totalmente, ¿qué cojones? Muy guapo el videoclip, la entrada es espectacular, ¿por qué existe el copyright? Yo también me lo pregunto, déjame, déjame seguir. Vale, 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 es como, es un estilo muy flamenquillo, ¿vale? Vamos a llevarlo con un estilo muy flamenquillo, ya sabéis que me gustan las canciones de Omar que son flamenquillo porque realmente esto lo pones en una fiesta y ya sabéis que, olé, que entra él, o sea, olé por ellos. RVFV sí es un tío que veo que tiene un estilo más diferente, ¿no? Un estilo incluso de cumbia, o sea, lo prometo que empezó creo que con cumbia, luego se ha hecho una de drill, está jugando, yo creo que en este año está jugando con todos nosotros y creo que está preparando un álbum, así que mucho cuidado a este hombre, ¿eh? Hey, esta parte ha sido muy lineal, ¿vale? O sea, tengo que reconocerlo. Este hombre ha sido muy lineal, a lo mejor una subidita de tono, tal, guay, le hubiera quedado mejor, pero creo que ha sido una parte muy lisa, muy limpia y ahora viene lo que viene fuerte, ¿no? Lo que dices tú, cuidado con ese culete que viene apretadete, enlojete, te la metes. Podría callar cuatro meses, tío, es que te lo prometo, me podía callar cuatro años. Me paro de pensarte, me siento vacío porque no puedo tocarte, tú estabas conmigo y yo no supe valorarte. Marihuana y billetes de 100. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Si esta es la parte de RUFV, que supongo que no, que habrá un poquito más por ahí de él, me ha parecido una parte muy lineal, muy en plan, vale, el tema es como melancólico, ¿no? Vamos a llamarlo, pero sí que me puedes hacer cositas como Marmonte, que aquí me entra con un estilito así que dice, me alegra, ¿sabes? En plan, se puede hacer muchas cosas en un tema. RUFV, aquí se ha quedado un poquito lo que es ahí en medias, ¿no? Entre que me guste y no. Luego ya, depende, depende del gusto de cada uno, si a vosotros os ha molado la canción, ponedlo por aquí por comentarios, chavales. ¡Go! ¡Suscríbete! Esto es Omar Monte. Esto es Omar Monte. Eleva el tono hasta que le pille el toque del autotune perfecto en el que ya dice, uy, qué rico. Y el cabrón parece que no, pero sabe y canta. O sea, el cabrón yo al principio digo, bueno, tal, pero conforme han ido pasando los temas, no es que sea Laura Pausini, creo que se llama la mujer, pero este hombre es un tío que sabe cantar. O sea, que sabe utilizar las herramientas que le proporciona el mundo, o sea, tipo autotune, tal, las herramientas de la producción y las utiliza perfecto, es increíble. Dicen que estoy loca y me emborracho otra vez. Increíble, eh, o sea, muy bien pintado. Mola, mola, chavales, mola porque literalmente parece que le han dado una paliza. El que le haya hecho el trabajo este de pintarse es espectacular. O sea, yo ya sinceramente me retiro porque es que me parece súper random, ¿vale? Increíble. Muy guapo, tío. Muy bien representado. De hecho, se está quemando, ¿no? Pero también muy random, ¿no? El hecho de que pues lo pongas a quemarse, ¿no? Y te quedas mirándolo en plan, mira que salchicha. Como no, espero que os haya gustado la reacción. Ya sabéis, chavales, es un tema, la verdad, que lo voy a tener que escuchar varias veces. En sí, como conclusión, tema raro, ¿vale? O sea, para mí es un tema raro. No significa que no me guste ni que me guste, sino que lo tengo que escuchar bastantes más veces para que yo diga, wow, ¿vale? O que yo diga, vale, me mola, ¿vale? De primera, no es un tema que ya sabéis que digo, wow, what the fuck, no. Es un tema que yo digo, hey, tienen talento los dos de sobra para hacer este tema y muchos más que se vienen, pero que por ahora lo quedaría en un, en un, no tengo ni idea, o sea, No sé lo que he escuchado, ¿vale? Lo he escuchado profundamente, pero es un tema que sinceramente no me, no sé, lo tengo que escuchar más veces, chavales. Si os amo ahora ya sabéis, un like, una suscripción, se agradecen de manera locurosa. Si me seguís por Instagram, te lo agradezco por el doble. Y nada, chavales, nos vemos como siempre en un próximo vídeo. ¡Chao!